Yo sigo resistiendo, yo sigo de coraje, manteniendo siempre la esencia. Esto es el semilla y está dentro de nuestro por siempre. Esto es el semilla y está dentro de nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Gracias! ¡Gracias!